¿Quién vino? Mi amor ven dame un abrazo, acabemos esta guerra Pero no me hagas reclamos, no me sobes la paciencia No me amargue la existencia, no quiero ser tu pasado Quiero vivir conjurando el verbo amar contigo reina Un presente sin peleas y el futuro que soñamos Y apagállame, en vez de peleame Y apagállame, mi amor ven mátame A besito mami, devorame mami Tritúrame mami, apagállame Arróllame, muéllame, acábame Muérdeme, aruñame, tráigame Ahí llévanme al cielo mami Desintégrame y apagállame En vez de peleame, apagállame Mi amor ven mátame A besito mami, devorame mami Tritúrame mami, rechichame mi amor Oye muñeca, acaríciame desde tu alma Sabroso, Pacho Arrieta Pa' que lo goce, mi hermano Gerardo Chacón Tanto problema Que si salgo y no salgo Si bebo y no bebo Siempre me estás helando Tú eres mi reina Yo te amo, te adoro, te sueño Te pienso, mi amor, me estoy fregando Que yo moriré a tu lado Pero con la bota puesta Porque estoy sintonizado Con el dial de tu frecuencia Porque me das en el clavo Tú me das en la cabeza Sin ti vivo en la miseria Sin ti el amor no es bacano Ven a pechicha tu macho Que yo consiento a mi hembra Al bombillo de mi estrella La que me tiene tragado Y apagállame En vez de peleame Y apagállame Mi amor, ven, mátame A besito, mami Demorame, mami Friturame, mami Apagállame Arróllame, muéleme, acábame Muérdeme, aruñame, tráigame Ahí llévanme al cielo, mami Desintégrame Y apagállame En vez de peleame Apagállame Mi amor, ven, bueno, mi gente Ayúdenme a suavizar a la hembra Vamos todos, que yo la quiero tener contenta Vamos Y apagállame En vez de peleame Sí, mi amor Me eche pa' acá Mi burrunchunchuna hermosa El vacile, el vacile, el vacile Y apagállame En vez de peleame Y apagállame 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 Apagállame